¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! También, la gobernatura para el Estado de México ha causado bastante preocupación para la oposición y sobre todo para estos medios de comunicación. Tan es así que estos brother, la mayoría de ellos, le han dado la espalda y han dicho que si no van juntos, simplemente no tienen absolutamente nada que hacer. De igual forma, el jefecito, como ya sabemos, había dado a conocer en sus redes sociales. Ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza, haciendo alusión a otro comentario que ustedes pueden observar en pantalla. Ahora bien, sabemos que Claudio X González fue el que había creado este bar por México para la unión de estos partidos políticos y, según ellos, quitar a Morena del poder no les ha resultado. Simplemente esa estrategia los ha terminado por fracturar más de lo que ya está. E independientemente de ello también, cada uno de los dirigentes ya ha empezado también a sacar al que pudiera ser su candidato. El primero que dio, si pudiéramos decirlo así, el manazo sobre la mesa fue el señor Marco Cortés, quien había dado a conocer a Enrique Vargas, que ya sabemos el tipo de persona, la fichita que es. De igual forma, el PRI ya tenía su candidato y de igual forma, todavía el día de ayer, de manera formal, el PRD, con Jesús Zambrano, habían dado a conocer que Omar Ortega sería el coordinador estatal de la agenda social demócrata para el Estado de México rumbo a las elecciones 2023 y de igual forma había dado a conocer que se encuentran abiertos a cualquier coalición. Ojo, yo lo dije, lo estoy comentando y lo vuelvo a reiterar, el PRD simplemente se va a vender al mejor postor, ya sea al PRI o al PAN, porque ni uno de los dos quiere ceder a su candidato. Ahora bien, el PAN la lleva de ganar porque el señor Enrique Vargas tiene mucha amistad con el que pudiera ser el candidato por Movimiento Ciudadano. Bueno, ojo, ojo, lo que les está doliendo también y los que lo tiene preocupados es que la posible candidata por parte de Morena, Delfina Gómez, pues les lleva ventaja pero abrumadora. Ahora, si fueran solos, fíjense ustedes, nada más, andan el 38% y los partidos de oposición, miren ustedes, nada más. Y digo, con eso que al señor Alejandro Moreno Cárdenas le encanta mostrar las estadísticas, las gráficas del financiero, pues esta es del financiero, a ver si la presenta. Pero como él dice, en coalición somos poderosos, pues a ver quién cede, a ver quién tuerce la mano, porque ya hasta están culpando al INE por estas reglas que está metiendo y que le impide en cierta forma establecer a un candidato. Ojo, porque eso no lo quiere hacer Marco Cortés, ni mucho menos, Alejandro Moreno. Y les digo, tan es así que ha terminado en que estos brothers de Alejandro terminen también teniendo su altercadito ante esta situación, porque Joaquín está seguro que sin coalición no hacen nada y Marín, lo contrario. Y pues vean cómo terminó en pleno programa en vivo esta mini discusión que tuvieron por este tema. Por capacidad académica no falta. Lo que pasa es que luego entra el tema de la ideología y del plegarse. Qué bueno que no será la secretaria de Educación. Oye, a propósito de la secretaria de Educación, pues algo, algo les quieren cobrar a los mexiquenses donde les mandan de candidata a la gubernatura por Morena a una delincuente electoral. Está cabrón, ¿no? Pues y además va a ganar. No sé. Carlos, si insiste en la oposición... Estoy hablando con Joaquín López Doria o con Walter Mercado. A ver, es que yo no hice una pregunta. Estás viendo el futuro. No, yo hice una afirmación. Va a ganar si la oposición mantiene su postura de que el PAN vaya por un lado, el PRI por otro, el PERDE por otro, Movimiento Ciudadano por otro. La oposición no va a ser gobernadora, Carlos. Si fueran en bloque, no tenía cómo ganar. Ya pusiste una condicionante, entonces tiene muchas probabilidades de ganar. Sí. Fíjate qué cuidadoso soy para... Bueno, ahora te volviste hasta cuidadoso, Carlitos. Normalmente. Te pido que seas cuidadoso conmigo también, ¿no? Si no eres con Belfina Gómez, ¿por qué ir conmigo no? Te voy a procurar. Ah, ya, eso también. Así se dice, ¿verdad? Sí. Y también mucho entre políticos. Oye, no te he procurado. ¿Qué querrán decir? ¿Hacerte piojito? Sí. Ya ven, hasta le dice el señor Joaquín López Dóriga. Pues te digo que seas más cuidadoso conmigo, en cierta forma, ¿eh? Como lo ven. En fin, para que vean, y prácticamente llorando, pidiendo, que haya coalición no solamente de estos tres, metiendo también a su movimiento ciudadano para poder hacer o confrontar a Morena. A mí me da bastante pena, y lo he dicho, ¿eh? Se supone que son partidos políticos, en cierta forma, independientes. Cada uno con sus estatutos, cada uno con sus ideologías. Y el hecho, simplemente, y lo digo porque eran partidos, que en su momento, y ustedes lo han visto a lo largo de la historia, tenían pleito, se confrontaban, los acusaban, entre ellos mismos, se hacían pedazos, y ahora resulta que son hermanitos. Lo sabíamos. Pero pena para los militantes que se dejan engañar con estos partidos de oposición, que son una farsa, que son una verdadera farsa. En fin, tan es así, que no solamente estos brothers. Yo creo que cabe también mostrar, recordar, que todos estos que apoyaban y nunca decían nada sobre la situación que pasaba en México, y apoyando a esta oposición, entre comillas, pues terminan darle la espalda, también, a esta oposición. Y qué bueno que es Dominguito, para recordarlo, ¿eh? Hay dos PRIs en el Estado de México. El del gobernador Alfredo del Mazo, y el de Alejandro Moreno. Creo que en este caso, Alfredo del Mazo tiene mucho más peso dentro del Estado de México que Alejandro Moreno, aunque no sé si Alfredo del Mazo esté jugando con el PRI, o esté jugando con Delfina Júez. En efecto, pues obviamente está roto. El gobernador del Mazo no lo veo con la intención de ser una persona que quiere imponer a su sucesor o sucesora. Y sí veo a Morena prácticamente adelantándose más de seis meses a los tiempos. El Estado de México es la antesala del 24, y no pinta para nada bien el panorama. Yo creo que sí va a haber alianza. Creo que les queda claro que es la única manera de hacerle algún tipo de competencia a Morena y sus aliados. Vamos a verlo. Lo otro, pues es game over, ¿no? O sea, sin alianza, pues yo creo que ya lo vimos en Quintana Roo, y lo vimos en Oaxaca en esta última elección. Si van separados, pues es un día de campo para Morena. ¿Va a ganar Delfina? Por supuesto que va a ganar. Lo lamento porque es una delincuencia. Yo sí lo doy por hecho. No hay forma, ni juntos, ni separados, que el PAN y el PRI le vayan a ganar a Delfina. La verdad es que ni siquiera veo que sea un tema si van juntos o no. Ellos ya perdieron el Estado de México porque no hay nadie que encabece ni una fuerza. Es más, no solo no hay nadie que le encabece, como con base en qué legitimidad con un presidente del PRI que es una vergüenza. O sea, perdón, ¿quién puede en este momento enfrentarse a eso? Me parece que es una cosa que está a la información de hoy. Yo no le veo ninguna posibilidad a la oposición de ganar el Estado. Sí veo que esta elección va a definir el futuro del PRI, sin duda. O sea, el reino que tiene todavía el PRI en el Estado de México, donde no ha habido alternancia, el Estado con el mayor padrón electoral, el Estado más poblado, la importancia del Estado de México es fundamental. Y justamente en esta división que parece que hay en el PRI, podríamos ver lo que ocurrió con Sonora o lo que ocurrió con Quirino, con todos estos gobernadores del PRI, Oaxaca, que al parecer han capitulado y han trabajado para elegir, han trabajado para Morena, digamos, para las elecciones estatales. Yo sí veo un riesgo de que el PRI en efecto, pues obviamente está ruto. Gobernador del Marzo no lo veo con la intención de ser una persona que quiere imponer a su sucesor o sucesora. Y sí veo a Morena prácticamente adelantándose más de seis meses a los tiempos. Tenían que haber definido su candidatura hasta enero del 2023. Ahora ya tienen esta coordinadora, que es prácticamente la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien ya lo fue también, por cierto, previamente. Para mí sí la pregunta es qué va a pasar con la alianza del PAN y del PRI. Cuál va a ser el futuro del PRI, si va a estar dividido o no, si va a ir en alianza con el PAN, porque la única oportunidad que veo para que retengan el Estado de México y no se integre a la veintena de estados en los que ya gobierna Morena es una alianza del PAN con todo su corredor azul que tiene en los municipios más acaudalados del Estado de México, con la presencia que tiene también el PAN ahí, y del PRI con toda la historia de décadas de gobernar en el Estado. Para mí la definición anticipada de Morena pone ya el acento en qué van a ser estos dos partidos principales y que también es una ventana al 2024. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, si Juan Cepeda o no va a ser el candidato de esta alianza opositora? Y evidentemente, si van a querer revivir algunas figuras que compitieron también en el 18, como Josefina Vázquez Mota, que no creo que vuelvan a repetir también a tan mala candidata y también con asuntos, digamos, cuestionables legales, al igual que la misma Delfina. El 24 lamentablemente me parece que es la antesala del... Pero el Estado de México es la antesala del 24 y no pinta para nada bien el panorama. Es pasada, es peleada. No, yo creo que sí va a haber alianza. Creo que les queda claro que es la única manera de hacerle algún tipo de competencia a Morena y sus aliados. Vamos a verlo. Lo otro es game over. O sea, sin alianza, pues yo creo que ya lo vimos en Quintana Roo y lo vimos en Oaxaca en esta última elección. Si van separados, pues es un día de campo para Morena. Entonces, yo sí creo que el pan se adelantó, pero el PRI también tiene sus tiempos y creo que sí va a haber alianza. Ahora, del otro lado, lo que me parece muy interesante es lo de Delfina. Una operación, al parecer, impecable del gobierno para sacar a Delfina. Hacen sus disque encuestas, otra simulación mexicana. Ya sabíamos que era Delfina. Es curioso que atribuyas la simulación a lo mexicano. Oye, pero a ver... La simulación política. ¿Va a ganar Delfina? Por supuesto que va a ganar. Lo lamento porque es una... Ah, ya sé, es una delincuencia. Yo sí lo doy, compañero. Yo sí lo doy. Por hecho, no hay forma, ni juntos, ni separados, que el PAN y el PRI le vayan a ganar a Delfina. ¿Qué momio das? Saco contra barros. No, que de momio. A ver, falta mucho tiempo, falta un año. Podrían ocurrir muchas cosas. Esto no son predicciones apocalípticas. Es simple y sencillamente una afirmación basada en la información que yo tengo en este momento. Es muy difícil que Delfina Gómez sea derrotada. O sea, el presidente la está apoyando, el presidente tiene una enorme popularidad. Delfina ya es conocida. Delfina sí ganó las encuestas y aparece en primer lugar en todas las encuestas. Tiene el apoyo, personalmente me lo dijo a mí, a otros periodistas, Eugenio Martínez, que sería, digamos, el gran rival. No hay forma de que vaya a perder. Si le sumas que la oposición está dividida, y está dividida, porque Alfredo del Mazo no se quiere pelear con el presidente. No sé si quiere ser embajador o no quiere ser embajador, pero no se quiere pelear con el presidente. Y lo entiendo. Te pido que cierres en un minuto con un añadido. Yo terminaría, coincido con Sergio, que esto es un juego que ya se jugó y que gana Delfina la gobernatura. Incluso jugando en contra del régimen del PRI, con todo el dinero de Enrique Peña Nieto, con toda la operación de la presidencia de la República PRIista. Delfina quedó, pues, ¿a cuánto? Dos puntos. Y en este caso estamos diciendo que ella es la candidata del presidente, que cuenta con ese apoyo, que el gobernador, por ningún motivo, y si alguien escuchó el discurso del gobernador en la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, creo que lo tiene muy claro, el gobernador del Estado de México, linaje, no linaje, no va a ser absolutamente nada para ponerse en el camino. Bueno, la verdad es que ni siquiera veo que sea un tema si van juntos o no. Ellos ya perdieron el Estado de México porque no hay nadie que encabece ni una fuerza. Es más, no solo no hay nadie que le encabece. Como con base en qué legitimidad con un presidente del PRI, que es una vergüenza. Perdón, ¿quién puede en este momento enfrentarse a eso? Me parece que es una cosa que está, le veo, claro, con la información de hoy, por supuesto, no sé qué pueda pasar, pero a la información de hoy yo no le veo ninguna posibilidad a la oposición de ganar el Estado de México. No le veo ninguna posibilidad a la Secretaría de Educación. Momios, pero ven Momios. Hasta aquí podemos llegar el día de hoy y yo le agradezco mucho el hecho de habernos acompañado. Pues ahí está. Ahí mencionando a Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, pues es claro, probablemente, y en una entrevista que tuvo el candidato del PAM, hay que decirlo, Enrique Vargas, también estuvo y se la habló, ahí en vivo, a Juan Cepeda, a medísimos. Y también no descartó la idea de unirse. Entonces, por eso les digo que el que pudiera tener en cierta forma la batuta ahí pudiera ser el PAM, con la unión de MC y tal vez del PRD. Yo lo dije, tal vez el PRD sea el traidor entre esta coalición. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito domingo, servidor y amigo Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.